Música Estaba a esto, pero a esto de quejarme de la lluvia de afuera, con ese ruido incesante y molesto que hacía y no va que le doy a grabar y automáticamente se corta y ya ni se escucha más para la lluvia el clima se pone ameno, tranquilo Decí que soy humilde, si no te diría que estoy seguro de que controlo el tiempo, tal vez lo haga Tú no controlas las aves, lo harás algún día, pero no ahora Hola amantes de lo retro, bienvenidos a un nuevo video de Nestoria Se me están haciendo más pausados estos videos, entre grabar con Play 4, haber vuelto con la Play 3 Espero no dejarlos muy atrás, porque como ya dije varias veces, si no, no los termino más, eh O sea, va a ser una serie más larga que cualquiera de Minecraft que hayan visto por ahí desperdigada en YouTube Exactamente igual, así que mejor nos apuramos y el día de hoy vamos a ver simple y llanamente boxeo Todos los títulos de NES sobre este deporte, cuyo objetivo no es patear la pelota hacia un arco No es encestar un balón en alguna especie de aro o un hoyo Las herramientas que uno utiliza en el mismo son sus propios puños Y el objetivo final es desfigurarle lo máximo posible la cara al rival Totalmente deportivo, eh Vamos a decirle deporte para no levantar polémica, pero cada uno tendrá su opinión En el NES salieron varios de estos, hay uno que seguramente a todo el mundo les va a sonar Pero lo vamos a dejar para el último, para hacer un poco de hype Así que, sin más dilatamiento anal innecesario, arrancamos con el primer juego del día Bueno, y lo primero que nos toca es Siren Boxing de Konami Que salió a la venta el 16 de diciembre de 1987 Eh, a ver, puedo continuar, no puedo Exacto, porque no tengo una contraseña Eh, me encantaba estos juegos en los que te deja escribir algo Pero no te deja salir, ir hacia atrás Lo que significa que hay que reiniciar el orden Sacar el cartucho y volver a ponerlo Perfecto, acá podemos elegir el nombre de nuestro personaje Y si va a ser derecho o zurdo Ahí está, a super velocidad siempre es mucho más fácil Con Select se eligen las letras y con Start se acepta la opción Bueno, listo, acá estamos viendo los modos de juego El entrenamiento, fuerza, entrenamiento para practicar con nuestro boxeador Y el modo Versus que es donde peleamos El temita de este juego es que se vendió junto a un controlador especial inflable El cual tenía unos sensores dentro y por fuera el dibujo de un boxeador, ¿no? Entonces lo golpeábamos cuando estábamos en los combates Y esos sensores detectaban nuestros golpes Y nos los mostraban en el juego A ver, le vamos a dar entrenamiento ¿Cuál es el problema? Justamente este No sé ni lo que estoy haciendo Porque, claro, al no estar golpeando El controlador es inflable Puedo utilizar A y B para pegar y esas cosas Pero no se me muestra para nada donde estoy golpeando O sea, tengo que adivinar Sí, pero no sé cómo golpear hacia los lados, chabón En el medio voy bien, abajo voy bien, acá voy bien, ¿ves? Pero en los lados no Ahora no golpea Es como que responde cuando quiere Claro, es que no, no, no debo reaccionar los controles Así de simple Me encanta porque te está diciendo Strike, hook, body Pero se escucha tan sintetizado y horrible Que no entiendes nada Ok, si creyeron que eso fue malo Esperá a ver las peleas Que, bueno, ya de por sí son en primera persona Y tenemos siete oponentes de diferente clase y peso Cada vez van siendo más difíciles Por algún motivo yo soy de Japón No me deja elegir la nacionalidad No me parezco en nada a un japonés Pero, bueno Y mi primer contingente es Balmarno Zapata de Panamá Ciento diez libras Que son cincuenta y tantos kilos Malditos yanquis y sus sistemas de medición Pesaje y distancia Todo diferente tiene que ser, ¿no? La flaca de los carteles está anoráxica, ¿eh? Primer round Perfecto, estás muy flaca, piba Acá estoy golpeando Pero no sé a dónde Porque no veo a mi personaje Mira, ahí le estoy dando, ahí le estoy dando Yo le voy a dar A y B Y hacia los lados y arriba Ahí está Mientras les haga daño Abajo vemos la barra de vida, supongo Me está ganando Pero no importa ¡Ojo de tigre! ¡Ojo de tigre! ¿Qué? Lo divertido que debía ser con ese accesorio Pero acá ¡Uh! Mira, 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 mira Tomá, un diente Le saqué un diente 4, 5, 6, 7, 8 ¡Lo maté! ¡No! Se levantó en el 9 No, no, esto parece una película Tomá, toma, toma, toma Eso es por levantarte Te voy a sacar otro diente No, pero lo desmayé De nuevo Cuenta, cuenta el negrito Vamos Que sea negro y esté vestido de blanco y negro Me da la idea de que es un mozo Un camarero Ya, 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 ya No, no, no No me vas a ganar Deja de querer pegarme fuerte Tomá, toma En el estómago Creo Porque se encogió No sé ni dónde pego ¿Gané? Exacto Knockout técnico Supongo porque ni conto Si le doy a strength Acá tengo el poder La velocidad En cada tipo de ataque Déjame elegir algo, ¿no? ¿No? Experiencia Ah, es solo para ver Es las estadísticas y ya Ok End Supongo que me saca Le voy a dar a versus mode ¿Ves? Ahí está el segundo contingente José González México González No González Me estoy dando cuenta Que si le doy mucho me canso Che, este me está esquivando todo Ah, pero abajo no me esquiva Arriba sí Pero si tengo apretado abajo En la panza, ¿ves? No Igual estoy perdiendo salud Como un boludo Dale, dale, dale Por Dios Control, reacciona Toma, toma, toma Toma ¿Ves? Mira, mira Espameo golpes en el estómago Vomita, vomita Hijo de puta Podrían haber dibujado Aunque sea los puños ¿No? ¿Cómo les puedo sacar un diente Dándole en el estómago? ¿Tan fuerte es la onda de choque? ¿Por qué cuando mi oponente negro El árbitro es negro Y cuando es blanco El referee también Es raro, ¿no? Quédate en el suelo Ya, déjame ganar Así lo termino Ten, ten, ten Dijo ten Sí, eso, eso Ahora sí Knockout técnico Y el segundo por Knockout A ver si los otros juegos Vengo así de bien, ¿eh? Siguiente título Bien, lo que va a seguir ahora Es algo un poco más arcade todavía Power Punch 2 Creado por Beam Software Y distribuido por ASC Games Que salió a la venta El 12 de junio de 1992 En América Y básicamente Nos cuenta la historia De Mark Tyler Apodado Tough Guy O tipo duro Que es el campeón invicto De peso pesado del mundo Y como es muy agrandado Como todo boxeador creído Porque gana un par de puñetazos Cree que nadie puede detenerlo, ¿no? Le manda un desafío a todo el mundo A ver quién puede intentar vencerlo Ya que es donde la trama Se vuelve un poco extraña A los Shyamalan Porque aparece un promotor alienígena De la Federación Intergaláctica de Boxeo No pregunten, es así Y lo lleva a una parte del universo Para tratar de mostrar que no es el mejor Entonces nosotros vamos a tener que pelear Contra puros alienígenas No aparece ni alien ni ET Pero porque no tenían la licencia Pero bueno Tenemos otros extraterrestres genéricos Ahí para combatir Un giro inesperado, ¿eh? Nadie se lo veía venir Bueno, mi nombre Mark Tyler Humano de la Tierra Clase campeón Comentario Nunca perdí un combate Nunca fui noqueado Estadísticas perfectas Que no existen en la vida real Supongo que estoy pegándolo acá, ¿no? No sé porque no me puedo mover, ¿eh? Yo le doy A y B Y a veces a las flechitas Pero no... Mira, puedo spamear dos golpes Como un descontrolado Pero no me deja hacer nada más Ahí está, ahí está No sé porque a veces me reconoce el golpe Y otras veces no, ¿eh? Le estoy dando hacia adelante Hacia atrás Lo bueno es que me están subiendo Las barritas de abajo Muy lento, pero suben El corazón supongo que es la vida Que tengo en el partido Los puños son la fuerza de ataque Y los pies la velocidad de movimiento Pero acá no me puedo mover No, otra vez Ah, no, el oponente Se llama 9763 Borg Es un cyborg humano Es de Anargulon V Clase solar Un hombre de metal Ah, pero no me jodas Se me rompen las manos Por más que use guantes Y es metálico Las batallas son en vista De tercera persona Desde atrás Mirá que sexy la mujer que promocionaba ¿Ves? Tercera persona Y lo vemos desde atrás Ahí está Y acá le damos Tac, tac, tac No te protejas No te protejas Eh, hacia arriba Creo que tiramos los puñetazos más fuerte No sé Hacia atrás Nos cubrimos, ¿no? Sí, ¿ves? Y hacia los lados Nos movemos un poquito No mucho Para esquivar Sus golpes Ahí está Spamia, spamia Spamia, spamia Golpes Claro, él se puede alejar ¿No? Yo no Porque prácticamente estoy en el límite del mapa Entre que yo me canso mucho a propósito Y no puedo esquivar ni un golpe Me encantan los ruidos exagerados que hace Eh, 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 eh No, 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 no Ahí está, recopérate Oh, qué gusano sexy Encima iba como arrastrando baba o algo Bastante simple Me encanta spamear golpes Y que no se puedan ni defender Aún así sigo teniendo menos vida yo Es como que son demasiado duros Eh, ese era como un power up Creo que lo agarré Cayó sobre mí Creo Él me dejó tonto dos veces Ya, eh Yo ni una Es un tipo metálico También que pod... Mira, su... Su puño Está cubierto de acero No me jodas Otra vez se me acabó el round Y todavía no le pude quitar toda la salud Desmayate Desmayate una vez Así me gusta Así me gusta No, no, no Lo descuartice Le rompí el chip Lo dije, idiota Eh Yo no recupero tanto así, eh Esto es un timo Este juego es un jodido timo Dale, 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 dale Voy a apurar esto A ver qué pasa al final Porque es muy lento, eh Bueno, no hizo falta mucho Porque parece que Sí, me gano Knockout Pelea perdida Y adiós al invicto No eras muy bueno, eh Me parece que en la tierra Arreglabas los partidos Porque acá No pudiste ganar Tyler Knockout Sí, sí, sí Cómo se enteraron en la tierra No tengo ni idea Cómo se llama el diario The Ring Habla solo de boxeo Habla solo de boxeo Vaya en bole Ok Siguiente juego Pasaremos a otro estilo del boxeo Vamos a ir al entrenamiento Vamos a ir al entrenamiento Un ratito Bueno, no me lo dejo cambiar Así que me llamo Player One Esto es simplemente Para ver Qué onda Pensé que iba a entrenar solo Ok Es un combate como tal Bueno, el título Es bastante cómico Por así decirlo No se lo tome en serio Tiene esta vista aérea Y podemos movernos Por todos los lados del ring A ver Ah, me pega él también, eh Con A golpeamos Con B Con B parece que esquivamos O nos cubrimos Pero no funciona muy bien No me están respondiendo bien Los controles Me estoy dando cuenta A ver ¿Hace distintos golpes Según para dónde apunte Con la flechita? No, no Solo le tengo que dar Ahí pega, listo No tiene otro modo de ataque ¿Verdad? ¿Cómo vamos de salud? Igual, eh Tiene un poquito menos Pero Se acabó ¡Oh! Este es el meme ¡Ay! No me acordaba Este era el meme Con el que hacían tantos chistes Que en vez de estar Recuperándote Los tipos están arrodillados Frente a vos Parece que te estuvieran Sí, exactamente Felando No me acordaba Que era este juego Pensé que era otro De boxeo ¡Qué bueno! Como para que no se recuperen Te hacen una mamada Entre round y round Me reventó Mira el árbitro Qué cabezón que es Dale, dale, dale Yo le doy a los botones Levantate, levantate Perdí Me ganó Mathman Un hombre malo Igual no quería más El entrenamiento Yo quería ir al torneo Como tal ¡Oh! Mirá Player 1 Peleo contra Apolo Menos mal que no es Apolo Creed Soy como el hombre Que construyó un cual Que a mano Y llegó a la luna ¿Cómo se llamaba? Apolo Creed Tiene el modo dos jugadores Que es prácticamente lo mismo A ver ¡Ah! Con las flechitas Yo le di a A directamente Ok Ahí vamos a poner un nombre A velocidad turbo Obviamente Listo Password no tengo Se puede guardar Con contraseña ¡Ah! Mirá Ahí está Arriba Me pongo en puñetazos Al lado con velocidad A la derecha Estamina Tres en todo ¿No? El otro tiene 4-1-1 En el entrenamiento No me los había puesto Por eso hacía tan poco daño Y todo eso ¿Ves? Ahora me muevo un poco más Ágil ¡Uojo! 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 ¿Me puedo alejar del boxeador? Sí, sí Pensé que solo Podía girar alrededor de él Pero veo que no Pégale, 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 pégale Pégale, pégale Es un negro con pelo verde Había uno así, ¿no? Que era un jugador de básquet De algún lado me suena Un negro con pelo verde O un futbolista Ya ni me acuerdo Yo quiero ver la cinemática Entre round y round de nuevo Fue demasiado buena Con eso me puedo despedir Tranquilo Sí No sé qué versión Se ve que esta no Pero había otro que tenía Unos nombres diferentes De los boxeadores Tomá Ahí está, ahí está, ahí está A ver Recuperá, recuperá Felá, tío Felá, tío Che, encima son iguales a nosotros, eh Tanto mi ayudante como el de él No me diga que son familiares O nuestros propios hijos Porque eso se pone Más jodidamente perturbador todavía Cuestión No sé si es otra versión que jugué Pero los nombres de los boxeadores Eran Violent Joe Bro Pants White Wolf Bomba Burn Beat Brown Blue Worker Green Hunter Y Oneka Young Ah, mierda Estaba ahí de cerca Levantate, levantate Levantate Dale, dale, dale Dale, dale Dale, dale Estás contando muy rápido, referee Eso fue trampa Eso fue trampa Bueno, igual no importa mucho Porque al ganar el campeonato Los últimos tres competidores Se repiten de forma cíclica Así que básicamente No hay forma de ganar Siguiente juego El mejor para el final, eh Obviamente No podía ser de otra forma Mike Tyson Está esperando por tu desafío Qué feo que es Hasta en 8 bits se ve horrible Punch-Out El famoso juego de Nintendo Prácticamente Fue el único título de boxeo Que se hizo Popular En la historia De la compañía Este salió a la 20.1987 Para Estados Unidos Acá no están presentando A la gente involucrada No me interesa Controlamos a Little Mac Cuyo nombre real Es Pauli Malinagi Quien debe ganarle A todos sus oponentes Ficticios Excepto a Mike Tyson Obviamente es el único real ¿Ves? Acá arranca directamente No hay entrenamiento Ni mierda Acá solamente Tenemos que pelear Primero es Glass Joe Y tenemos tres circuitos Menor, mayor y mundial Y al ganarlos todos Recién ahí Podemos desafiar A Mike Tyson Que en algunas versiones Se llamaba Mr. Dream Y por cierto Están viendo el referee ¿No? Bueno El de la portada Es totalmente falso Este Mario Es el verdadero Me encanta que yo sea Más de un metro Más bajo Y puedo saltar Y pegarle en la cara Mira, mira, mira Bueno Con A pegamos para un lado Con B para el otro Y según Si damos hacia arriba Es a la cara Si damos en el medio Es en el estómago Y hacia abajo Nos defendemos Podemos ir a los lados Pero para hacer esto Nomás ¿Ves? Para esquivar sus puñetazos El juego es Están viendo ¿No? Jodidamente difícil Si no pego yo Me da él Porque yo quito muy poco Y cualquier rival Incluso este el primero Quitan muchísimo Si se defiende mucho De un lado Le tengo que dar Hacia arriba Ya me cansé Uff Dale, 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 dale Listo, listo Eso es lo que quería Eso es lo que quería Por supuesto El control es muy bueno Bastante fluido Y toda la onda ¿Qué pasó? Ah, se acabó el round Pensé que me había ganado Me encanta el negro Con esa mirada perturbadora Tienes que ganar Hacelo por Pipo No puede spamear un golpe En la misma dirección Porque se defiende Como un desgraciado Ah, me estás provocando Me estás provocando Tomá, tomá, tomá ¿Te gusta provocar? Ah Mirá que avisa Cuando va a dar el puñetazo Podría esquivarlo Tranquilamente Tomá, tomá, tomá Spam, spam Spam de golpes Spam de golpes Pasárenlo Máchenlo Me concentro tanto en pegar Mira, ¿ves? Tiro el puñetazo Y ya la animación Luego no me deja esquivar Spam, spam Me encanta Me encanta que lo pueda hacer Una vez tras otra Déjalo Quédate en el suelo Quédate en el suelo Por favor No, no Que recuperas demasiada vida ¿Por qué mientras cuenta Yo no recupero? Y estoy descansando también Pega siempre para el mismo lado Así que tengo que esquivar Siempre para la derecha Ah Cuando queda así Es porque está tonto De tantos golpes que le di Ah Lo tenía justo No, 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 no De dos puñetazos Me quita toda la vida Podemos tanto ganar Como perder de Oh De las tres formas distintas Que existen, eh Por knockout Knockout técnico Porque nuestro entrenador Nos dice que ya perdimos O el de él O por puntos Si se acaban los rounds Y ambos podemos levantarnos Todavía Mario, estás contando muy rápido Y no seas forro Qué manera de quitar mi vida Ahí está, ahí está, ahí está Tonto, tonto, tonto Cuando te quedas tonto Me encanta Bien, bien, bien No te levantes No te levantes Vale, déjame ganar Déjame ganar Que vengo bien en todos los En casi todos, ¿no? Decisión El ganador es El... Nah Tres rounds nomás Y me gana Bueno, sí Me tiró más veces Es lógico No llores, Mac Perdiste Intenta reiniciar No, no quiero reiniciar Yo quería ganar Directamente de una Pero no hay más tiempo Así que... Habrá que irse a la mierda Voy a dejar que pase la cinemática Y todo Que quede una peleita de fondo Así no tengo Ni que volver a hacerlo Para que quede Algo de gameplay Mientras me despido Y nada más Lo vamos a hacer rápido Vimos boxeo Vimos puñetazos Vimos humillaciones alienígenas No vimos a Mike Tyson O sea, tanto hablar de él Obviamente no lo íbamos a ver No pensaba pasarme Los tres torneos enteros Así que si le gustó Tienen un like huérfano Y bien copado Para cobijar Un comment hermoso Para comentar Por Dios Que grande que es el tipo este Sin sonido va a ser Bueno Que bien que pelea la computadora Cuando me toca a mí No me sale bien ¿Qué dije? Un comment para responder Suscribe si no lo hicieron O la bendita campana Para que le salten las notificaciones Si no YouTube se pone exquisito Y a veces ni así te las manda Y lo pueden compartir Con algún pobre diablo Que se encuentren ahí por la vida Y nada más Adiós gente Que les vaya bien Chao La 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 Te, 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 te Te, te, te